Malísimo, malísimo. Hola amigos, nuevamente. Bueno, en este momento estamos con Tiki Yoga, instructora de yoga. Les comentaba, ¿no?, de que esta disciplina se fue haciendo cada vez más popular aquí en Uruguay, por lo menos. Cata decía también que sí. Y bueno, por eso queremos charlar con Tiki. Tiki, vos ya sos una reconocida instructora aquí en nuestro país y estuviste haciendo temporada este verano en Punta del Este. ¿Cómo te fue? ¿Se movió? ¿Hubo actividad de yoga en Punta del Este? Buenas, hola Cami, hola a todos en piso. Gracias por esta nota en primer lugar. Sí, fue algo espectacular. Mirá, te cuento una anécdota que recién lo comentaba con una amiga detrás de cámaras. Acabo de lanzar que mañana salimos en Portezuelo, que es un lugar increíble en nuestro país, y en cinco minutos se llenó. Yo creo que hay como una necesidad muy, muy importante de la gente estar al aire libre, de disfrutar, de conectar. Mirá lo que es esto, el fondo que tenemos atrás, ¿no? Y además de hacer actividades que hacen bien, que elevan el espíritu, el alma, que además trabajás el cuerpo, que sentiste que hiciste ejercicio físico y que hace un entorno increíble. Entonces como que todas esas cosas juntas hacen que la experiencia haya demanda, sí, un montón. Hay distintas disciplinas del yoga, ¿no? Pero ¿qué tienen en común? ¿A qué te referís? ¿A todos los estilos de yoga con sub-yoga? Bueno, yo creo que también meditación, por ejemplo, es otro estilo también que podemos decir que tiene que ver. Todo nos ayuda a conectar, a ir hacia adentro, ¿no? Más allá de que sea una disciplina física donde estamos trabajando las capacidades del cuerpo, el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza. Todo nos está haciendo conectar con nosotros. Otro yoga significa unión, unión cuerpo-mente-alma. Entonces no importa, yo ahora ya diferencio tierra de agua, no importa dónde hagas, si en tierra, si en agua. Siempre va a ser una experiencia que te ayude a ir hacia adentro, a conectar con vos y a expandir, ¿no? Es lo que estamos buscando, estar más felices, más contentos, con menos estrés. Reducir el ruido mental, que eso ayuda un montón. Fijate, cada vez que estamos en presencia de la naturaleza, en la playa, en un bosque, donde sea, hay algo en la mente que se relaja, ¿no? Como que estás más tranquilo, es algo que necesitamos. Entonces, imaginate estar haciendo yoga en este entorno increíble, rodeados de naturaleza, de esta agua impresionante que tenemos. Así que, espectacular. ¿Para quién es el yoga? ¿Es para todo el mundo? Todos nos merecemos conocer yoga, todos. Todos nos merecemos tener una mente libre de estrés, tener un corazón libre de traumas, vivir una vida plena, un cuerpo sano, una mente sana. Es calidad de vida. Entonces, no importa dónde lo hagas, hacelo. Tenés un profe cerquita de tu casa, en tu club hay clases de yoga, de meditación. Anda y tenés la experiencia porque yo te prometo que te va a cambiar tu calidad de vida. Bueno, y hablando particularmente del sub-yoga, que son las clases que vos das, bueno, en este entorno espectacular, en el agua, ¿no? Son unas tablas donde uno se encuentra consigo mismo, donde uno hace como una especie de meditación, ¿no? Y ejercicio en el agua. ¿Cómo es eso? Y tenemos también, permíteme que la invite adelante, a una alumna de Tiki, que la conocemos todos. Hola, Meri. La tenemos a Meri Dill, que andaba por acá por la vuelta. Y es alumna de Tiki, que también puede contar un poco sobre su experiencia. Si querés contarnos vos un poco cómo es y que Meri nos cuente su experiencia. Buenísimo, buenísimo. Sí, muy espontáneo todo. Bueno, las clases de sub-yoga son abiertas para todos. No necesitas experiencia, no necesitas saber nadar, no necesitas hacer pádel. Porque recordemos que estamos hablando de tablas muy largas, que justamente es lo que nos da, Cami, la estabilidad y la firmeza. No te caes. Entonces, por ahí me dicen, yo nunca me subí a una tabla. Es mi primera vez. Tengo miedo de caerme al agua. Y yo lo que les digo es, chicas, no se preocupen. Chicas, porque es solo mujeres. Yo trabajo solo con mujeres. No se preocupen. No les va a pasar nada. Lo único que les va a pasar es que van a disfrutar, van a vivir una experiencia increíble que además es transformadora. ¿Sabés por qué, Cami? Porque siempre que conectás con vos y además en un entorno así como este, cosas que pasan en los vivos, siempre algo te deja. Y el agua en yoga tiene que ver con las emociones, ¿sí? Todo lo que son nuestras emociones las representa el agua. Entonces, siempre que estás en contacto con el agua, te vas a sentir más feliz. Y vos sos muy deportista y además sos muy fanática del agua. Se reúnen como un poco, ¿no? Estas dos disciplinas. Te juro que sí. Justo le comentaba a Tiki que la tarde de subyoga que fue ahí en Portezuelo, que es un lugar de locos, fue la tarde más linda de todo mi verano. O sea, yo ya había practicado con ella y me pareció una práctica muy poderosa. Por eso mismo que te digo, es como que en el agua, no sé, lográs conectarte y soltar todo y de repente nunca logré conectar tanto conmigo como en esa experiencia, honestamente. Y tal, es increíble porque en un día haces cosas que nunca te imaginás. O sea, yo me acuerdo de la primera práctica que hice, ya me estaba parando de cabeza en el subyoga como que pensando eso. Me muero, imposible, ¿no? Al revés. Y había muchas mujeres más grandes, menores, todo, que intentaban y muchas que se sorprendían también a sí mismas. Estás logrando cosas así. Y tal, lo que más es como que te deja como una paz, ¿viste? Como que quedás como en silencio, así que después no querés ni hablar. Estás como flotando. Nada, es increíble. Es un momento como, ¿no?, de interiorizar con uno mismo. Me parece que está buenísimo. No sé cuándo es la próxima clase, pero ahí estoy. Y si querés, Tiki, no sé, pasanos una vía de comunicación para quien se sienta interesado a hacer subyoga, poder contactarse contigo. Claro que sí. Bueno, en Instagram me pueden buscar, arroba Tiki, barrita bajo yoga, Tiki, C-I-K-Y. Y, bueno, invitarlos a todos. Es una experiencia, como decía Mary recién, súper transformadora. También nos empodera mucho a las mujeres sentir que podemos. Es todo lo que tiene que ver con remar, con la fuerza de brazos, de lograr cosas, avanzar, lograr posturas, como decía Mary recién. Eso es expandir el alma, ¿no? Así que siempre es una experiencia hermosa. Todos invitados y Cami también. Y en planta. Ahí estaré entonces la próxima clase. Un placer charlar contigo. Un placer charlar contigo, Mary, también. Y seguimos con ustedes, amigos. Nos vemos el lunes. Gracias, Cami. Qué mujer es más encantadora. Cuántas formas de hacer yoga, ¿no? Qué divinas. Espectacular. Aparte, muy sano. El aire libre. Dándole alegría al cuerpo Macarena. ¿Hijiste?